Hombre, la verdad que es bastante bueno, ¿no? Estábamos ahora mismo donde queríamos estar, ¿no? Y nos vamos a casa a pasar las Navidades con la familia tranquilos de que estamos primero, ¿no? Yo creo que el club tiene que estar orgulloso, los futbolistas están muy orgullosos de estar en este club y la afición tiene que estar orgullosa de nosotros. Sí, claro, llevamos tres partidos seguidos ganando, ¿no? Yo creo que esto nos va a dar todavía un empujón más, ¿no? Para afrontar ahora que viene partidos importantes como el Coria, ¿no? Que es un rival directo de nosotros después de las Navidades y yo creo que si seguimos así en la dinámica que estamos de unidos y grupos estoy convencido que vamos a sacar los tres puntos. ¿Un deseo para 2018? ¿Un deseo? Terminar líderes y que llevas a este club uno donde se merece, que está por lo menos en la tercera división. ¿Tú crees que lo conseguiréis? Yo creo que sí, confío en este grupo que tenemos, la afición siempre está ahí animándonos en los buenos momentos y en los malos y estoy convencido que lo vamos a conseguir.